¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Mamá, que lo que sé que quiere saber Dónde estoy Dime, amay, que es la que hay Esa night, te queda nice Fuck, de tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no es nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto Apareciste en enero Fue vacaciones Bota en que otro apareció primero Me estás empalagando Y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Ritmo No son ni Reebok ni Sunai No Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que es loco fly No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca mamá Bá, 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 bá Baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar